O sea, yo solamente me descuelgo de la ventana y bajo ya directamente, o sea, la manifestación pasa por mi casa. La han convocado Rosa Díez y Fernando Sabater porque me llamaron y me dijeron, mira, el sitio más... ¿Dónde lo podemos hacer? Tú dijiste, al lado de casa. Al lado de casa, invito a todos, además, a desayunar si venís, evidentemente estáis. Por supuesto que asistiré, claro que asistiré. Y fíjate, en el imaginario colectivo ha quedado efectivamente, de una manera estigmatizada, la foto de Colón. Es curioso cómo el discurso emocional mórbido de la izquierda se impuso en una foto que tampoco tenía mayor importancia. Pero eso es propaganda pura y dura de la izquierda. Totalmente, es la pura publicidad, el puro propagandismo. Y si ahora pretenden hacer lo mismo diciendo que los que estén ahí son trifachitos, no, no, la imagen del día 13 de junio, a los únicos que pondrán en evidencia será a los que no estén, porque no están apoyando la democracia y el Estado de Derecho. Totalmente, para que no haya ninguna duda, yo no soy un conservador, yo soy un liberal puro y yo voy a estar ahí. Entiendo que estarán los conservadores, los democristianos, estaremos los liberales, estará todo el mundo que considera que es una felonía y una traición que el gobierno se haya convertido en una especie de poder indultador. Es decir, y que la justicia se haya convertido en una especie de poder avasallador, que a lo que hace es limitar derechos. Ese es el principio de división de poderes ahora mismo de Sánchez. Por lo tanto, no solamente asistiré, sino que invito a que todo el mundo, de bien, que quiera estar libremente con su responsabilidad individual, acuda a la manifestación donde estaremos todos. Don Andrés. Ese es el principio de desesperación. Bueno, pues... Eh... ...